Gracias, chicas. Bueno, antes de empezar, quería compartir algo de mi experiencia y quería que no fuera algo técnico. Alguien por ahí en la mañana hablaba de los soft skills, créanme que sí son muy importantes. Y bueno, ese es un tema que nos afecta bastante y me hice amiga de ello. Entonces dije, bueno, he luchado con ello, ¿por qué no compartirlo? Entonces dije, ¿cómo le voy a llamar para que no suene tan mal, pero que sí me sienta familiarizada? Entonces dije, bueno, pues le voy a poner mi amiga a la resistencia. Es por eso que lo elegí así. Entonces, la pregunta es para ustedes, ¿algunas veces han aplazado algo? ¿Alguna certificación? Moverse del front al back o del back al front. Cambiar de puesto, tener una promoción, viajar, ¿por qué no? Algo personal. Seguramente todas. Por alguna razón, a veces dijeron, mañana va a ser el día, lo voy a hacer, pero se queda ahí y lo empezamos a aplazar. Bueno, entonces pueden ser quizá alguien que diga, ah, voy a empezar mi blog y no lo han empezado, pues son escritoras o son blogueras que no lo son todavía, ¿ok? Puede ser alguien que esté por ahí que diga, lo voy a hacer, pero no son emprendedoras todavía. Bueno, entonces la conocen. Ustedes saben lo que es la resistencia, porque ya lo han hecho. Bueno, si ya la conocemos, pues que creen, ya es nuestra amiga, es amiga de ustedes también, se las presento. Y pues puede ser su amiga por siempre, o por ratos, o por momentos, eso ya va a ser cuestión de ustedes. Pero hay algo muy importante aquí con lo que es la resistencia, que es también la postergación, o el acto de procrastinar, y es dejarlo ahí, dejarlo estancado, dejarlo parado y ponerlo en algún cajón. ¿Han escuchado alguna vez la administración del cajón? ¿Sí? ¿No? Para quienes no lo han escuchado, la administración del cajón es aquello que cuando tenemos un problema en la oficina, en la casa, lo agarramos, lo metemos en nuestro cajón y lo cerramos y decimos, ahí se va a quedar. Como no lo veo, no pasa nada. Pasan los días y sigue ahí, y un día me acuerdo o un día bota algo y se abre el cajón y ahí está. Y ahí sigue todavía. Bueno, entonces, ¿cómo podemos reconocerla? ¿Cómo podemos evitar hacer la administración del cajón? Lamentablemente es invisible, pero hay algo bueno. Está dentro de nosotros. Entonces es interna, pero es insidiosa. Cuando ustedes están rumbeando algo y dicen, híjole, no lo he hecho, dije que ya lo iba a hacer, dije que ya iba a tomar el curso, dije que ya me iba a poner a escribir, dije que ya iba a cambiar de trabajo, está ahí rumbeando. Entonces es insidiosa, es una manera de reconocerla. Es implacable, o sea, una vez que llega, no llega para perder, llega para ganar. Es impersonal, quiere decir que a todas y a todos nos afecta. Es infalible totalmente y es universal. Esa es una manera de reconocerla. Bueno, la resistencia y la postergación es la manifestación más sencilla y porque es la más fácil de justificar. Porque, ¿saben algo? Lo que siempre hacemos para procrastinar o postergar algo es, no nos engañamos y no decimos, no, nunca lo voy a hacer. No, nunca me voy a cambiar de trabajo. No, nunca lo voy a escribir. No, siempre decimos, mañana, el lunes, cuando acabe el proyecto, cuando acabe este semestre y así estamos. Pero no nos decimos que nunca lo vamos a hacer, por el contrario. Siempre decimos, lo vamos a hacer después, pero no decimos cuándo, ¿verdad? Entonces esa es la manera más sencilla de justificarnos y escondernos. ¿Por qué lo hacemos? Por esa sencilla razón. Y además de eso, de que sabemos que nos estamos justificando, a veces lo peor del caso es que la misma conciencia nos dice, lo estás atrasando, no lo estás haciendo. Y ahí estamos, ¿no? Y aún así, ¿qué creen? Seguimos sin hacer las cosas, ¿no? A pesar de que sabemos de que no está bien o de que queremos hacer algo, de todas maneras, lo seguimos dejando ahí. Lo tenemos en el cajón. Y mientras no lo veamos, no va a pasar nada. Entonces, ay, perdón. Ay, perdón. ¿Me pide más? ¿Esa es la casilla? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Nos convencemos a nosotras mismas, a nosotros mismos, de que no va a pasar nada. Y eso es muy fácil de hacerlo. Somos buenísimas, buenísimas en convencernos de que no va a pasar nada si no lo hago. Entonces, decimos, si no nos afecta, pues entonces, ¿para qué lo hago? En sistemas hay, no hay nada tan urgente que no puedes esperar al menos dos semanas. Y agarré las dos semanas, no precisamente para hablar de los sprints, quien ha trabajado con metodologías ágiles, la mayoría de los sprints duran dos semanas. Pero no, créanme, dos semanas es porque en dos semanas nos pagan. Entonces, en sistemas siempre nos podemos apurar y cuando no llegue el mero día, entonces sí, ahí nos apuramos. La nómina es algo que no se puede dejar. Entonces, nunca hay nada tan importante, pero decimos, ah, no le importa, el cliente ha seguido operando sin tanto problema, entonces puede seguir esperando. Entonces, una cosa es mentir y otra cosa es creer nuestras propias mentiras, lo que decíamos de estarnos justificando. Entonces, el aspecto más dañino de esto es que lo hagamos un hábito, que muchas veces ya lo hacemos o ya vivimos con él. Entonces, si aprendemos a reconocerlo, podemos ayudarnos. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? Bueno, no lo hacemos principalmente por miedo, tenemos que identificar por qué no lo hacemos y otras veces saben que le ayuda a la flojera, de que no queremos hacer las cosas y otra es que nos creemos demasiado buenos para hacerlos en menos tiempo del que creemos que lo vamos a hacer. Entonces, el ego lo acompaña. Entonces, les voy a decir algo, si no hacen las cosas por miedo, nunca se va a ir el miedo. El miedo nunca va a desaparecer, va a estar ahí. Así que, como decía una amiga, agárrense los calzoncitos, bájenselos bien y hay que hacer las cosas. Y si tanto miedo les da, es algo muy bueno, es algo bastante bueno porque quiere decir que vas a hacer las cosas y algo que tienes que hacer o que yo les recomiendo que hagan es que analicen la situación. ¿Por qué? Porque postergar no siempre es malo. Hablar de que vamos a dejar las cosas ahí, plantadas en algún lugar, no es malo, pero tenemos que analizar bien. Si no tenemos un análisis correcto, entonces sí, esta postergación puede hacer que estés aplicando la administración del cajón y no te va a dar un beneficio a ti. Entonces, analízalo. ¿Qué vas a tener con un análisis? Vas a tener alternativas, vas a tener conocimiento, vas a tener crecimiento personal y profesional. Cuando tú decides hacer algo y analizas, empiezas a ver todas las opciones y se empieza a abrir el camino totalmente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tienes que iniciar. Tienes que tener esa magia, ese emprendimiento de empezar algo y una vez que lo hagas, te vas a hacer a un lado a ti misma una versión que no conocías de ti, vas a conocer una mejor versión de ti que no vas a entender. Esto me encantó, lo encontré en un libro y me encantó. Dice, ¿acaso Madonna anda por ahí todo el día en su casa, compras cierres de conos y vestuarios y deben y hazme tuya? En realidad no decía hazme tuya, decía otra palabra, pero bueno. Entonces, no, en realidad ella no. Ella no está haciendo eso. Ella se utiliza a sí misma para ser ella y para vender esa imagen de Madonna. Es algo que tenemos que hacer, encontrar esa mejor versión de cada una y usarnos, ¿para qué? Para salir de ahí. Entonces, haz algo hoy, que el día de mañana, que en una hora, que saliendo de aquí te haga sentir más orgullosa. Hoy pueden sentirse totalmente orgullosas de haber venido y haber estado aquí y adquirir lo que hayan adquirido, ya sea una red social, ver a una amiga o no, escuchar a alguien, créanme que ya se pueden sentir orgullosas eso el día de hoy. Entonces, si van a tener una iniciativa, es algo muy importante que tengan terminativa. Conozco a muchas personas que siempre dicen vamos a hacer, vamos a hacer esto, bla, bla, bla. Muy buenas ideas, pero no aterrizan nada. No sean de esas personas, tengan terminativa. Y una vez que empiecen a hacerlo, van a descubrir la magia de seguir haciéndolo. Créanme que una vez que empiecen a hacer algo, algo va a suceder que les va a empujar a seguir haciendo las cosas de una manera que ni ustedes mismas van a creer o creían que podrían que tener. Entonces, parece de verdad imposible hasta que te hagas cuenta un día de que hemos estado haciendo las cosas con o sin ayuda hasta el día de hoy. Así que, muchas gracias, por favor, sean la próxima hada. Y bueno, ahí debería ir su nombre. Muchas gracias. 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 Gracias.